Ok, vamos a terminar el texto del Dr. Sigmund Freud, el Moisés de Miguel Ángel. Estamos en la página... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ya me pasé. 238, volumen número 13. Dice Freud, en 1863, un inglés, W. Watkis-Lloyd, como Pink Floyd, pero Lloyd, consagró al Moisés de Miguel Ángel un breve libro. Cuando tuve a mi alcance este escrito de 46 páginas, tomé conocimiento de su contenido con sensaciones encontradas. Era una oportunidad de experimentar otra vez en la propia persona cuán indignos motivos infantiles suelen cooperar en nuestro trabajo al servicio de una gran causa. Lamentaba que Lloyd hubiera anticipado tanto de lo que yo apreciaba como el resultado de mi propio esfuerzo. Y solo en una segunda instancia fui capaz de alegrarme con esa inesperada corroboración. Por lo demás, nuestros caminos divergen en un punto decisivo, es decir, se separan. Lloyd señala, en primer lugar, que las descripciones habituales de la estatua son incorrectas. Moisés no está a punto de levantarse de golpe. Nota 14, pero voy a continuar. La mano derecha no toma la barba, solo su índice la toca todavía. Nota 15, pero voy a continuar. Por otra parte, ha visto, lo cual importa mucho más, que la postura figurada en Moisés solo puede esclarecerse por la referencia retrospectiva a un momento anterior, no figurado. Y que la superposición y el pasaje de los cordones del lado izquierdo de la barba hacia la derecha están destinados a indicar que aquella mano y ese lado de la barba estuvieron antes en una relación estrecha, en actitud natural. Antes de continuar, Moisés no está a punto de levantarse de golpe. Nota 14, pero no dice, es una nota directamente de Lloyd, pero no está incorporando, pero no se está incorporando o preparando para incorporarse. El busto permanece totalmente vertical, no inclinado hacia adelante para la alteración del equilibrio previo a dicho movimiento. Nota número 15, al respecto de la frase, la mano derecha no toma la barba, solo su índice la toca todavía. Nota número 15, seguramente será de Lloyd, así es. Dice, esa descripción es completamente errónea. La mano derecha tiene los cordones de la barba, pero no los sostiene. Repito, la mano derecha detiene los cordones de la barba, pero no los sostiene. Ni los toma, encierra o apresa. Incluso ese detenimiento es momentáneo. Momentáneamente retenidos están a punto de quedar liberados. Ok, continuamos con el texto principal. Pero él no emprende otro camino para restablecer esa vecindad deducida de una manera necesaria. No hace que la mano se introduzca en la barba, sino que la barba pase junto a la mano. Declara que habría que representarse, entre comillas, la cabeza de la estatua un momento antes de la repentina perturbación. Vuelta por completo hacia la derecha, por encima de la mano que en ese instante sostenía las tablas de la ley como lo hace ahora. Cierra comillas. La presión ejercida por las tablas sobre el hueco de la mano hacen que sus dedos se abran naturalmente bajo sus rizos que caen. Y el repentino giro de la cabeza hacia el lado contrario, de derecha a izquierda, tiene por consecuencia que una parte de los cordones de la barba sean retenidos por un instante, por la mano que permanece inmóvil. Así se forma aquella guirnala que debe ser entreentendida como una estela, o del inglés wake, como una ola. En cuanto a la posibilidad de un acercamiento previo de la mano derecha a la mitad izquierda de la barba, Lloyd se abstiene de admitirla por una consideración que prueba cuán cerca ha pasado nuestra interpretación. No es posible, dice, que el profeta, ni siquiera en un estado de indignación suprema, haya podido adelantar la mano para apartar de ese modo su barba. En ese caso, la posición de los dedos habría sido muy otra. Y además, las tablas habrían debido caerse a consecuencia de ese movimiento. Pues estaban sostenidas por la presión de la mano derecha. A menos que se atribuyera a la figura para retener, a pesar de ello, las tablas, un movimiento, un movimiento harto indiestro, imaginar lo cual sería, en verdad, una profanación. Esta es una cita directamente de Lloyd. Es fácil ver, dice Freud, donde reside la omisión del autor. Ha interpretado correctamente los rasgos llamativos de la barba como los indicios de un movimiento transcurrido, pero luego omitió aplicar el mismo razonamiento a los detalles no menos forzados que se advierten en la posición de las tablas de la ley. Valoriza solo los indicios de la barba y no los de las tablas, cuya posición acepta como la originaria, es decir, no cambiaron de abajo hacia arriba o en posición inversa. Así extraví el camino de una, hacia una operación como la nuestra. Ah, perdón, estoy apresurado por leer. Ya estoy emocionado por terminar este volumen 13. El volumen 14, les he dicho, es un volumen muy significativo, muy importante para mí. Fue básicamente el volumen que estudié durante todo mi seminario de formación como psicoanalista. Entonces ya quiero llegar a ello otra vez, para ver qué ha cambiado en mí. Tal vez nada. No, eso no es cierto. Dice el texto, valoriza solo los indicios de la barba y no los de las tablas, cuya posición acepta como la originaria. Así extraví el camino hacia una concepción como la nuestra, que, valorando ciertos detalles inaparentes, obtiene una interpretación sorprendente de la figura toda y de sus propósitos. Pero, ¿no estaremos nosotros sobre una pista falsa? ¿No atribuiremos peso y significación, es decir, significado o importancia, a unos detalles que para el artista eran indiferentes, que él plasmó de manera puramente arbitraria y por ciertos motivos o por ciertos motivos formales, tal como ahora los vemos, sin depositar ahí secreto alguno? ¿No habremos corrido la suerte de tantos intérpretes que creen ver con nitidez lo que el artista no quiso crear consciente ni inconscientemente? Es decir, ¿no estamos construyendo castillos en el aire? Dice Freud, yo no puedo pronunciarme sobre eso. No sé decir si es admisible atribuir una imprecisión tan ingenua a un artista como Miguel Ángel, en cuyas obras pugna por expresarse un contenido tan rico de pensamiento. Ni ello es aceptable justamente respecto de los rasgos llamativos y raros de la estatua de Moisés. Por último, y con todo el temor del caso, uno puede agregar todavía que la culpa de esta incertidumbre es compartida por el artista con los intérpretes. Miguel Ángel hartas veces ha ido, en sus creaciones, hasta los límites extremos de lo que el arte puede expresar. ¿Acaso el Moisés no resultó del todo logrado si su propósito era dejar colegir la tormenta de la violenta excitación a partir de los indicios que, transcurrida ella, quedan en el subsiguiente reposo? Dicho muy bellamente, doctor Freud, pero ¿qué nos quiso decir? No sabemos si hay un secreto, pero ciertamente la escultura nos convoca. El Miguel Ángel, el Moisés de Miguel Ángel, el Miguel Ángel del Moisés. Es una obra mágica, podría decir. Pero, ciertamente yo no la conozco. Estoy viendo un apéndice. Permítanme. Sí, lo voy a leer, pero voy a hacer otro video. Es un apéndice de una página y media. Una página y un párrafo nada más. Podría ya incluirlo en este. Yo creo que así lo haré. Es que este apéndice al Miguel Ángel no creo que sea no creo que valga la pena un video aparte. Estamos ahorita en la página 241. Simplemente dice apéndice. Un agregado. 1927. Varios años después de aparecido mi trabajo sobre el Moisés de Miguel Ángel, publicado en 1914 en la revista Imago, sin mención de mi nombre, por gentileza de Ernest Jones, llegó a mis manos un número de Burlington Magazine por conocidos, conocedores. Abril de 1921. Que no pudo menos que reavivar mi interés hacia la interpretación de la estatua por mi propuesta. En ese número se incluye un breve artículo de H.P. Mitchell sobre dos bronces del siglo XII, hoy existentes en la Mausolean Museum of Oxford, de Oxford, perdón, que se atribuyen a un destacado artista de aquella época, Nicolás de Verdún. Otras obras de su mano se conservan en Tornay, Arras y Klosterneuburg. 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 Estoy latinizando ese nombre alemán, me parece. Cerca de Viena. El sepulcro de los tres reyes en Colonia es considerada su obra maestra. Ahora bien, una de las estatuillas estudiadas por Mitchell es un Moisés de unos 23 centímetros de alto, caracterizado a salvo de cualquier duda, caracterizado a salvo de cualquier duda por las tablas de la ley agregadas en su figura. También este Moisés está sentado, envuelto en un manto de ricos pliegues. Ok. Su rostro muestra una expresión agitada por las pasiones, ataso pesarosa, y su mano derecha toma la larga barba del mentón, aprieta sus cordones entre la palma y el pulgar, como si fueran unas tenazas. Vale decir, realiza el mismo movimiento que la figura 2 de mi ensayo. Se supuso como estadio previo de aquella posición en que ahora vemos perseverar al Moisés de Miguel Ángel. Un vistazo a la ilustración que acompaño permite discernir la principal diferencia entre ambas figuraciones, separadas por más de tres siglos. El Moisés del artista Lorenés sostiene las tablas con su mano izquierda por su borde superior y las apoyan sobre su rodilla. Si uno transfiere las tablas al otro lado, las confía al brazo derecho. Y las confía al brazo derecho, obtiene la situación inicial para el Moisés de Miguel Ángel. Si mi concepción sobre el gesto de tomarse la barba es admisible, Moisés de Mil... El Moisés de 1180 nos refleja un momento de aquella tormenta de las pasiones. En cambio, la estatua de San Pietro en Bincoli nos muestra la calma tras la tempestad. Creo que el hallazgo aquí comunicado eleva la verosimilitud de la interpretación que ensayé en mi trabajo de 1914. Quizá un especialista en arte pueda llenar el hiato temporal entre el Moisés de Nicolás de Verdún y el del maestro del Renacimiento italiano, documentando tipos de Moisés del periodo intermedio entre ambos. fin de el Moisés de Miguel Ángel con todo y apéndice, pero se incluye una imagen. Permítanme. esta es la estatua de el Moisés de Miguel Ángel, perdón, el Moisés atribuido a Nicolás de Verdún, tomándose la barba entera, tratando supuestamente de reprimir una cólera, es decir, un coraje tremendo. Pasa las tablas de la mano izquierda debajo de la mano o el brazo derecho, pero está sentado. bien, con esto finalizamos el penúltimo texto del volumen número 13 y el texto que sigue la psicología del colegial es un texto chiquitito, o sea, prácticamente hemos terminado el volumen 13, pero entre la practicidad y lo real vamos a ocuparnos. por el momento finalizo este video. Bye. Bye. ¡Gracias!